El 7 Geben está situado en Corralejo, en la región de Fuerteventura y a 5 kilómetros de la playa del Burro, y ofrece una piscina al aire libre. Una piscina al aire libre durante todo el año y un solarium. Las habitaciones están equipadas con un televisión. Algunas habitaciones gozan de vistas a la piscina, el jardín o la ciudad. Todas incluyen baño privado. El 7 Geben cuenta con wifi gratuita en todo el edificio. El establecimiento también dispone de un mostrador de información turística. Además, este Bed and Breakfast cuenta con instalaciones para practicar deportes acuáticos y servicio de préstamo de bicicletas. En las inmediaciones podrá hacer varias actividades, como paseos a caballo y snorkel. Este Bed and Breakfast también ofrece un servicio de alquiler de coches. El aeropuerto más cercano es el aeropuerto de Fuerteventura, ubicado a 28 kilómetros del 7 Geben. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias. Gracias.